7 de septiembre de 2019 un día más de la vida de estas guacamayas caraqueñas que tenemos de vecina a la vista tenemos a mamá guaca que ya tiene cuatro meses empollando de esos cuatro meses a alrededor de tres meses no ha salido de ese nido ni un solo minuto ese hueco que ustedes ven a tan solo tres o cuatro metros de la de la calle de una calle de un tráfico enorme con un calor sofocante a veces con lluvia a veces y que por séptimo año hace de nido para sus nuevas crías ahí acaba de llegar papá guaca papá sale cuatro o cinco veces al día a buscar comida visita todo el vecindario visita todos los balcones que conocen a probablemente unos 10 o 15 kilómetros a la redonda de este punto regresa le da de comer a mamá guaca y mamá guaca le da de comer a los polluelos una vez que han nacido a partir del tercer mes que se estima que es más o menos el tiempo en que ya los huevos eclosionan y que llama mamá guaca es capaz de por lo menos asomarse al borde de la palmera a tomar un poco de aire fresco y deshacerse de los miles de parásitos que tiene entre su plumaje tiene en este momento ya el estadio donde ya los pollos deben estar grandes es una suposición nuestra por el tiempo que tienen apoyando ya ella sale del nido y acompaña al macho a buscar comida a los balcones lo que significa que ya los pollos están lo suficientemente grandes para defenderse desde dentro de ese tubo habrá un momento en que a la orden de la hembra esos pollos se les sea permitido asomarse en el borde de la misma manera que está ella asomada en este momento y empiecen a practicar con sus alas hasta que ella les dé el permiso de volar eso se repite cada año